Cuando el COVID llegó a Colombia, yo pensé de inmediato, ¿cómo voy a hablarle a mis pacientes para que estén prevenidos? La atención médica de Americares en la población migrante venezolana, en La Guajira, es sumamente importante porque son pacientes huérfanos, no tienen seguridad social en su país, migran solamente a buscar eso. Hay pacientes que son pendulares, que viven en Venezuela y vienen a nosotros a su punto más cercano que es La Guajira porque no tienen un medicamento para una hipertensión arterial, diabetes, entre otras enfermedades crónicas o no crónicas, infecciosas también. Para un paciente COVID-19 positivo, la sensación de disnea o de dificultad para respirar es lo más estresante y voy a hablarte desde mi experiencia personal. Pasar de ser médico a ser paciente no es fácil. Creemos que somos inmunes, pero este virus es algo que no discrimina, que puede tocar al más rico y al más pobre, al que más sabe y al que no sabe nada. Tú crees que no es COVID sino hasta que llega ese síntoma. Sientes fiebre, sientes tos, dolor de garganta y dices tengo una virosis o cualquier otra cosa, una infección respiratoria alta. Cuando llega la disnea que tú haces, pero que no llena nada, tus pulmones no sienten nada, es cuando realmente te preocupas. Yo creo que eso psicológicamente afecta mucho y que pienso y considero que a nuestros pacientes COVID y a los no COVID debemos enseñarles esa parte, a ser fuertes, a ser valientes y decirles, vas a salir de esto, compórtate como debe ser, que esto si lo piensas bien, sale bien. Tengo mi hobby que es la música. La música complementa la medicina, claro que sí. Por ahí me descargo. No traigo las cargas a mi familia sino que me llena de tranquilidad tener un acordeón en mis manos, tener una guitarra en mis manos, me hace soltar todo eso y todos esos pensamientos que traigo laborales hacia acá. Este trabajo ha cambiado mi vida porque me ha enseñado a observar las necesidades de los demás, me ha tocado el corazón y me ha enseñado que si podemos dar más, así tengamos poco o mucho, siempre hay más que dar para las personas. Entonces, haber tenido el virus me llena de responsabilidad, me hace saber que tengo que ayudar a las demás personas, que tengo que hacer algo por los demás. Y si yo tengo el privilegio de ayudarte, voy a hacerlo porque tú lo necesitas. Entonces, esa es la enseñanza que me dejó haber tenido COVID y seguir trabajando hoy en día para las personas. ¡No! Y ya estáis. ¡No! Gracias por ver el video.